muy buenos días todavía son días amigos de las vegas y de todo el mundo nos están mirando hoy es 9 de enero de 2018 y les traigo otro unboxing me acaba de llegar otro artículo que pedí para tratar de mejorar estos vídeos y bueno sería el audio del vídeo esta vez porque pedí otro micrófono acaba de llegar hoy está en la bolsa y es que vamos a abrirlo en este vídeo voy a tener que utilizar el rick que se dan máxima semana pasada vamos a ver qué tal con una descripción y el link para que lo vean aquí abajo y esta movo bx r 10 micrófono universal compatible con teléfonos tabletas computadoras cámaras de slr y cámaras regulares claro está está la cajita compacta nuestra una información en los lados vamos a ver para la y ésta a ver prácticamente así viene un poquito de información el el manual de cómo utilizar diferentes partes y cómo utilizar el micrófono una tarjetita con una cara feliz o una cara triste es para dejarles saber a la compañía si te gustó o no te gustó la información de cómo contactarte con ellos los datos y bueno vamos a ver qué trae esto es para que lo montes ya sea en un trepí o en algún otro no sé qué tipo de cosa para que lo puedas poner como el rick que tuve la semana pasada aquí lo vamos a poner ahorita lo que vamos a utilizar trae dos cables este cable es para que se conecte a las cámaras de slr o las cámaras regulares y este es el que vamos a utilizar para conectarlo al teléfono celular una bolsita para que lo lleves contigo y el micrófono aquí está se ve bastante grande con esto pero esto es solamente para que se pueda utilizar al aire libre en caso de que esté haciendo aire no se haga mucho ruido de aire pero si lo jalamos despacito muy despacito este es el micrófono pesadito se siente de buena calidad aquí atrás tiene la conexión para los cables este es Movo BXR10 prácticamente es todo lo que trae en la caja así es que vamos a hacer una prueba de sonido en unos momentos aquí está otra vez ya completo este va aquí me parece ahorita lo vamos a conectar y pues vamos a ver qué tal suena vamos a ver queda bastante ajustadito bastante seguro para que no se te vaya a caer cuando lo conectes y ahí está ok vamos a conectarlo vamos a hacer una prueba de sonido y vamos a ver cómo se escucha ok ya vuelvo bueno creo que ya tenemos calibrado todo esto ahorita me están oyendo con el micrófono de el teléfono vamos a conectar el teléfono la velier vamos a ver cómo se oye voy a tratar de no mover tanto aquí ok ahora me están escuchando con el micrófono la velier el que he estado usando en los últimos videos pero vamos a ver qué diferencia hay con el nuevo MOVO BXR10 ok vamos a conectar el MOVO este tiene un cable un poco más pequeño y en el cable tiene un un papelito que te dice cuál cuál cable utilizar y cuál es el que se va a conectar al teléfono y de qué lado se va a conectar al micrófono si es que ahora me están escuchando con el nuevo micrófono MOVO y creo que la diferencia más grande es que se oye casi igual que el teléfono pero el sonido ambiente como que se se bajó de volumen no se oye tanto el el sonido ambiente y este micrófono pues probablemente lo voy a utilizar un poquito más ya dependiendo de la situación o qué es lo que voy a hacer pero si alguno de ustedes me toma la palabra y quiere venir a a discutir algún tema conmigo aquí en mi carro probablemente voy a utilizar este micrófono más que este ya que este pues es más personal para mí pero pues espero que les haya gustado les voy a dejar un un link aquí abajo y es muy bueno si es que ustedes quieren grabar videos también con su teléfono o si tienen una cámara de SLR que no han servido pues para ustedes o para cualquier cosa me parece que es un buen micrófono para el precio que tiene y bueno espero que les haya gustado y con esto voy a pasar también voy a hacer mi siguiente vlog así es que quédense en sintonía no se vayan no se vayan